Música Amigos buenas tardes, el día de hoy vamos a detectar que valero nos está zumbando de este carro ya que en movimiento el zumbido se transmite a toda la carrocería y es difícil identificar que rueda es la que está dañada entonces levantamos con el gato nuestra rueda izquierda, echamos a andar el carro, metemos velocidad y vamos a escuchar la masa ya elevamos nuestra rueda izquierda y nos zumbó el valero elevamos nuestra rueda derecha, lo subimos hasta 60 km por hora para ver si es esta rueda la que está zumbando Música ahí se detecta el zumbido de nuestro valero, quiere decir que nuestra masa derecha es la dañada Música Música